Una hermosa mañana de primavera, Clementina y Arturo, dos hermosas tortugas, se conocieron al borde de un estanque y aquella misma tarde decidieron casarse. Clementina, alegre y despreocupada, hacía mil planes para su vida futura, mientras paseaban a la orilla del estanque y pescaban de vez en cuando un pececillo para la cena. Clementina decía, ya verás que felices seremos, viajaremos y descubriremos otros estanques y otras tortugas, encontraremos otras clases de peces, otras plantas y distintas flores a lo largo de los ríos. La vida será maravillosa, iremos incluso al extranjero, siempre soñado con visitar Venecia, y Arturo sonreía, aparentemente de acuerdo. Pero los días pasaron, todos iguales y al borde del estanque. Arturo decidió ir solo a pescar para que Clementina pudiera descansar. A la hora de la cena, llegaba cargado de renacuajos y caracoles, y le preguntaba a Clementina, ¿Cómo estás, cariño? ¿Has pasado un buen día? Y ella suspiraba, me he aburrido mucho, todo el día sola y esperándote. ¿Aburrido? Se enojaba Arturo. ¿Aburrido? Pues busca algo que hacer. El mundo está lleno de ocupaciones interesantes. ¡Sólo se aburren los tontos! Clementina se avergonzaba de ser tonta, pero aún así seguía aburriéndose. Un día, cuando volvió Arturo, Clementina le dijo, Me gustaría tener una flauta. Aprendería a tocarla, y la música me distraería. Incluso podría inventar bonitas canciones. A Arturo la idea le pareció absurda. ¿Tú? ¿Tocar la flauta? ¿Tú? Estoy seguro de que ni siquiera sabrás distinguir las notas. Te conozco bien. Además, cantas fatal. Aquella noche, Arturo llegó con un bonito gramófono y con un disco. Lo ató a la casa de Clementina y le decía, Así no lo perderás, porque eres tan distraída. Clementina le dio las gracias, pero aquella noche le costó mucho dormirse. Se preguntaba, ¿por qué tenía que cargar con ese grande gramófono en lugar de una flauta ligera? Y si era verdad que no podría aprender a tocar la flauta, y que tal vez sí era muy distraída. Ella pensó que probablemente era así, puesto que Arturo era muy inteligente. Y con un suspiro resignado, se durmió. Durante algún tiempo, Clementina escuchó el disco. Después se cansó. El gramófono, después de todo, era un objeto bonito, y se entretuvo limpiándolo y sacándole brillo todo el tiempo. Al paso de los días, volvió a aburrirse tremendamente. Una noche, mientras se elevaba la luna sobre el mismo pequeño estanque de siempre, Clementina dijo, ¿Sabes, Arturo? Algunas veces veo unas flores tan bonitas y de colores tan extraordinarios, que me gustaría pintarlas. ¡Vaya idea ridícula! Respondió Arturo. ¿Acaso te crees un artista? ¿Qué bobadas dices, Clementina? Eres tan ocurrente. Y Arturo se reía y se reía. Vaya, he vuelto a decir una tontería. Tengo que pensar las cosas con cuidado, porque Arturo se arrepentiría de haberse casado con una esposa tan tonta. Clementina empezó a dejar de hablar. Arturo se dio cuenta y dijo, ¡Vaya, tengo una esposa aburrida! Y cuando habla, dice puras tonterías. Arturo se sintió mal por lo que le dijo a Clementina. Y al paso de unos días, le dijo, ¡Mira, he encontrado a mi amigo Roma, el pintor! Y le he comprado un bonito cuadro para ti. ¡Mira, decías que te interesaba la pintura! Se lo amarró al caparazón de Clementina. Y le dijo, ¡Debes tener cuidado con lo distraída que eres! La carga de Clementina crecía poco a poco. Un día, llegó un jarro. ¿No decías que te gustaba Venecia? Pero ten cuidado de que no se te caiga, porque eres tan torpe. Otro día, Arturo se apareció con una colección de pipas austriacas. Después, una enciclopedia de doce volúmenes que hizo suspirar a Clementina. ¡Ay, si por lo menos supiera leer! Llegó el momento de añadir otro piso a la casa de Clementina. Los objetos se amontonaban en su casa. Clementina, con su casa de dos pisos a la espalda, ya no podía moverse. Arturo le llevaba la comida, y eso la hacía sentirse importante. ¡Ay, qué haría yo sin ti, Arturo! Le decía. Claro, ¿qué haría sin mí, Clementina? ¡Eres una inútil! Poco a poco, el segundo piso se llenó, y Arturo lo solucionó. Y tres nuevos pisos se unieron a los dos primeros. La casa de Clementina se convirtió en un verdadero rascacielos. Cuando en una mañana de primavera, Clementina pensó que aquello no podía seguir así. Se deslizó con la punta de los pies por la puerta trasera de su casa, y decidió dar un paseo. Fue tan maravilloso, pero corto. Arturo vendría a comer, y tendría que encontrarla en casa como siempre. Pero poco a poco, el paseíto se convirtió en una costumbre. Arturo le decía. ¿Por qué sonríes todo el rato? ¡Pareces una tonta! Pero a Clementina dejó de importarle, y ahora disfrutaba de sus paseos. Un día, encontró a Arturo la casa vacía. Se sintió sorprendido, indignado, y despechado. Mucho más tarde, le contó a sus amigos. ¡Qué ingrata la tal Clementina! ¡Veinticinco pisos tenía! ¡Con tesoros muy valiosos! ¡Nada le faltaba! ¡Veinticinco pisos tenía! Aparte de tonta, es una malagradecida. Las tortugas viven muchísimos años. Seguramente Clementina está viajando por los grandes ríos y conociendo las ciudades que tanto quería. Venecia o incluso España. México tal vez.